¡Suscríbete al canal! Central Ford estamos en la esquina de la Garfield y de la Fareston Boulevard en la bonita ciudad de Southgate, Zacatecas, junto al 710 Freeway. Ahí estamos. Llega la gran venta de remate a Central Ford con grandes ahorros. Arriende el ahorrador 2019 Ford Fiesta por solo $6 dólares al día. Así es, solo pague $189 al mes por el Fiesta Nuevo. Arriende el elegante 2019 Ford Fission por solo $239 dólares al mes. Así es, solo pague $239 al mes por el Fission Nuevo. Además, obtiene 0% de interés por 72 meses en todos los modelos F-150 del 2018. 0% de interés por 60 meses en todos los H, Escape, Explorer, EcoSport, Expedition y Fiesta del 2018. Y 0% de interés por 60 meses en todos los Fission del 2019. Aproveche la gran venta de remate en Central Ford junto al Freeway 710 Salida Firestone. El financiamiento fue rápido y justo. Y aquí está Bavi Colón desde Central Ford, mi nuevo rancho. Mis amigos, los invito para que nos acompañen en los siguientes 30 minutos que son traídos a ustedes por cortesía de mi nuevo rancho. Central Ford, aquí tenemos el carro que usted está buscando. Y recuerde que en este momento estamos en el departamento de carros nuevos. Mire lo que traigo aquí, un 2019 Ford Escape, nuevecito, donde usted va a pagar únicamente $349 dólares al mes. $349 dólares al mes. ¿Sabe cuánto necesita de enganche? ¡Cero! Y recuerde que esta es compra, no es renta, este es su propio carro. Recuerde, 2019 Escape, donde usted va a pagar únicamente $349 al mes. ¡Cero de enganche! Y recuerde que es compra. ¡Vámonos a comprar carro nuevo allá con Bavi Colón en su nuevo rancho, Central Ford! Mire nomás lo que traigo aquí, un 2019 Ford Explorer. Este es el SUV mejor y más vendido en todo América. Y ahí están las pruebas. ¿Por qué los policías cargan nada menos por uso de esto? Porque es lo mejor. 2019 Ford Explorer. Mire nomás lo que usted va a pagar únicamente $445 el mes. Estará pensando, sí, con $5,000, $10,000 dólares de enganche. Pues fíjese que no. Usted va a poner cero de enganche. Cero de enganche. Y recuerde que esta es compra, no es renta, es su propio carro. De nuevo, 2019 Ford Explorer, donde usted va a pagar $445 al mes. ¿Cuánto de enganche? Cero. Mis amigos, este no va a durar. Este es para usted. El mejor momento para comprarse un pick-up es Today. ¿Dónde? Aquí en Central Ford. Mire lo que traigo aquí. Una pick-up nuevecita del 2019. Extra cabina. Todas las extras. Mire nomás lo que usted va a pagar al mes. Adivínele, adivínele. Estará pensando $700, $800 dólares. Porque su vecino eso está pagando. Pues le tengo una noticia. En esta usted va a pagar únicamente $499 dólares al mes. Si dije bien, $499 dólares al mes por una 2019 F-150. ¿Cuánto de enganche? Estará pensando de nuevo, $4,000, $5,000. Nada de eso. Cero de enganche. Cero de enganche. Y recuerde que esta es compra, no es renta, es su propia pick-up. Así es de que mis amigos, los espero mirar este día aquí en Central Ford. ¿Sabe dónde estamos? En la esquina de la Firestone y de la Garfield. Junto al 710 Freeway, la salida es la Firestone. Ahí está, Central Ford. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda Bobby Colón aquí desde mi nuevo rancho. Recuerde, mis amigos, sirviéndole a la comunidad latina desde casi 40 años, desde el 1980, cuando todavía tenía mi pelo negro. Miren lo que traigo aquí. Este es uno de los caballitos recién que nos acaba de llegar aquí a la Ford. Este le llaman el EcoSport. Muy bonito, muy chiquito, muy económico para la gasolina. ¿Y sabe cuánto va a pagar usted al mes? Únicamente $299 dólares al mes. Fíjense nomás, $299 dólares al mes por un 2019 Ford EcoSport. ¿Cuánto de enganche? Cero de enganche, cero de enganche. Y recuerde que esta es compra, no es renta, es su propio carro. Este es otro que no va a durar. Este SUV chiquito, bonito, sus paguitos, $299 al mes con cero de enganche. Así es de que los espero mirar aquí a Central Ford. Continuamos, mis amigos, haciéndole la invitación para que nos vengan a visitar este fin de semana, donde tenemos la más amplia selección de carros nuevos y usados. En este momento estamos en el departamento de carros nuevos. Es tan fácil comprar un carro nuevo ahorita que es increíble. ¿Sabe por qué? Porque la fábrica le da a usted el enganche, no tiene usted que poner nada. Por ejemplo, este 2019 Ford Fusion, usted se lo lleva a casita y va a pagar únicamente $299 dólares al mes. Si dije bien, $299 dólares al mes. Y de nuevo, ¿cuánto de enganche? Cero de enganche. Y recuerde, no es arrendamiento, es compra, es su propio carro. Así es de que, mis amigos, este es para usted, 2019 Ford Fusion y usted va a pagar $299 al mes. No se me apure, no se me apure y vengas inmediatamente. ¡Vámonos a las especiales a Central, por allá con Babi Colón! Miren lo que traigo aquí. Este es el carro que todos los jovencitos y las jovencitas quieren manejar. Hasta yo me quiero manejar uno de estos. 2019 Ford Mustang es automático, tiene todas las extras. Fíjese nomás, ¿cuánto cree usted que le va a salir el pago? Adivínese, dirá $600, $700 dólares. Nada de eso. Únicamente $375 al mes. Únicamente $375 al mes por un 2019 Ford Fusion. Ford Mustang, ¿cuánto de enganche? Cero de enganche. Y recuerde que esta no es arrendamiento, es compra, es su propio carro. Este es uno que no va a durar. 2019 Ford Mustang, donde usted va a pagar únicamente $375 al mes. Recuerde que estos precios y estas especiales los encuentra únicamente aquí en mi nuevo rancho. Central Ford, en la bonita ciudad de Southgate, Zacatecas. Babi Colón, aquí desde mi nuevo rancho Central Ford. Miren lo que traigo aquí. El famoso Fiesta. El famoso y bonito Fiesta. Este es un carrito chiquito económico que usted le pone un dólar de gasolina y le dura casi todo el mes. 2019 Ford Fiesta, equipado completamente automático. Y usted se lo va a llevar a casita y usted va a pagar únicamente $225 al mes. $225 al mes por un 2019 Ford Fiesta. Esto es únicamente aquí en mi rancho. ¿Sabe cuánto necesita de enganche? Cero de enganche. Cero de enganche. Y recuerde que esta es compra, no es arrendamiento, es su propio carro. Este es otro que no va a durar. 2019 Ford Fiesta, nuevecito. Y usted paga únicamente $225 al mes. Así es de que mis amigos los espero este día aquí en Central Ford. A mí me gusta tomarme mi tiempo para tomar buenas decisiones y aquí no me apresuraba en ningún momento para hacerlo. Amigos, si quieren saber por qué es que Central Ford vende tanta y mucha variedad de Mustangs, es porque tenemos una gran variedad en todos los modelos, convertibles, colores, como lo puedes ver en este momento. Así que si tú también quieres aprovechar, llama ya mismo al teléfono que aparece en la pantalla. Además, también tenemos otras marcas y modelos en carros deportivos como los que estás viendo en este momento. Y si tú también quieres aprovechar, ven a visitarnos aquí a Central Ford. Durante la temporada de impuestos, venga a Central Ford y use su cheque de reembolso del Income Tax para comprarse cualquier auto nuevo o usado, o para darlo como enganche, aunque aún no haya recibido su cheque. Solo traiga una copia de sus Income Tax y salga manejando ya. Central Ford, junto al Freeway 710 en la salida Firestone. Más de 40 años sirviendo a la comunidad latina. ¿Se acuerda de esto? Entre ellos, dejan tirada la droga y se llevan el dinero. Y así como antes, seguimos trayéndoles a ustedes los mejores precios de todo el sur de California aquí en Central Ford. Vámonos a las especiales a Central Ford. Mis amigos, va mi Colón con ustedes. Ahora me encuentro en el departamento de autos usados. Parece que son autos usados, pero en realidad casi son nuevos. Miren lo que traigo aquí. Un 2015 Ford Fusion por $15,295. Oye, ¿no está el jefe aquí? ¿Sabes qué? Este carro tiene, ya tengo días que lo miro aquí. Este carro necesita casa. Voy a hacer una cosa. Escondidas del jefe, a ver si no me corre. Le voy a bajar el precio hasta $13,995. Sí, dije bien. Miren nomás, tiene todas las extras, todos los lujos, todo de lo mejor. Y unas poquitas millas. Sí, dije bien. 2015 Ford Fusion estaba en $15,295. Y lo acabo de rebajar a $13,995. Este no va a durar. Sus paguitos, únicamente $215 dólares al mes. ¿Cuánto de enganche? Como siempre, únicamente $500 dólares. Mis amigos, este carro es para usted. Hola, mis amigos. Bueno, ahora ya que paró la lluvia, ya es tiempo de salir de casita. Y también para que tú puedas comprar ese carro de tus sueños. Pues te recuerdo que no tienes excusa porque estamos aquí fácilmente localizados en la salida Firestone del Freeway 710. Así que ven a visitarnos el día de hoy para que te lleves este carrazo espectacular como un nuevo 2014 Ford Mustang. Por tan solo $249 al mes. Así es, amigos. Y un enganche de $500 dólares. Si quieres esto y mucho más, llama ya al teléfono en pantalla o visítenos aquí mismo en Central Ford. ¿Sabía usted que en Central Ford usted encuentra carros desde $7,995? Si no lo sabía, ya lo sabe. Tenemos carros baratitos. Tenemos carros para todos los gustos. Transportaciones nada más. Esto es lo que trae aquí. Un 2014 Nissan Versa. De la Nissan. ¿Cómo se vende este carrito? Por económico y por bonito. Lléveselo por únicamente $7,995 dólares. Y con el pequeño enganche de $500 dólares, sus paguitos van a ser únicamente $125 al mes. Este no va a durar. Este no va a durar. Así es de que si usted está mirando, véngase inmediatamente y llévese este a su casita. Amigos, no se pueden olvidar de nuestro gran especial de trade-in, donde puedes traer ese carrito viejo que ya no sirve y intercambiarlo por parte del pago o por un nuevo carro. Como este, necesitas un carro grandísimo para ese trabajo pesado con bastante espacio en el interior, pues te recomiendo este 2012 Ford E350. Y te lo puedes llevar por tan solo $269 al mes, un pequeño enganche de $500 dólares. Acuérdate de ese trading special que tenemos solo aquí en Central Ford. Llama ya al teléfono en pantalla para que empieces a aprovechar. ¿Qué tal, mis amigos? Babi Colón aquí desde mi nuevo rancho Central Ford. Recordándoles a ustedes que si tiene un carro que hace un año o dos años que lo compró, ya no lo quiere, ya le aburrió, tráigaselo a Central Ford. Vamos a tratar de pagar su cuenta que existe y abre una cuenta nueva con nosotros. Y claro, carro nuevo. Miren lo que traigo aquí. 2016 Ford Focus, equipado completamente. Tiene hasta su agujero arriba. ¿Sabe de cómo le van a salir los paguitos? Únicamente $199 dólares al mes. $199 dólares al mes con el pequeño enganche de únicamente $500 dólares. Este es uno que no va a durar. Así es de que, mis amigos, piense que este está en su driveway y venga por él. Amigos, a mí que me encantan los jeeps. No te puedes perder esta gran oportunidad de llevarte este 2015 Jeep Cherokee por tan solo $249 al mes y un pequeño enganche de $500 dólares. Aprovecha de estas ofertas y mucho, mucho más solo aquí en Central Ford. Llama ya al teléfono en pantalla. ¿Qué tal, mis amigos? Va mi Colón aquí desde mi nuevo rancho, Central Ford. Mis amigos, carros usados, usted los encuentra en cualquier parte. Pero la calidad de carros usados que tenemos aquí en Central Ford no los encuentra. Todos nuestros carros usados califican para una garantía por 3 años y 36,000 millas. ¿Por qué? Porque están en perfectas condiciones, nada les duele. Mire lo que traigo aquí. Un 2016 Ford Fiesta, equipado completamente, bien bonito, a común, económico. Con unas poquitas millas, nada más. Lléveselo por únicamente $9,995 dólares. ¡$9,995 dólares! ¿Sabe de a cómo le van a salir sus paguitos? Adivínele, adivínele. Únicamente $155 al mes. Y como siempre, con el pequeño enganche de $500 dólares. Así es de que vengan a visitarme aquí a mi nuevo rancho, Central Ford. Estamos en la esquina de la Firestone y de la Garfield. Junto al 710 Freeway, la salida es la Firestone. Allí está, Central Ford. Ahora es el mejor momento para comprar un auto nuevo en Central Ford. Los autos nuevos vienen con incentivos y reembolsos de fábrica de hasta $5,500 dólares en modelos selectos. Además, más bancos están dispuestos a ayudarle a financiar su compra en un auto nuevo, con intereses desde 0%. Y Central Ford trabaja con usted para que se lleve un auto nuevo con un enganche bajo o con cero de enganche. Y ellos se acomodan dándole un pago mensual que se ajuste a su presupuesto. Venga a Central Ford y compre o arriende un auto nuevo hoy mismo. Más bien, no pensábamos que nos lo íbamos a llevar y salimos manejando. Llega la gran venta de remate a Central Ford con grandes ahorros. Arriende la compacta 2018 Ford EcoSport por solo $199 dólares al mes. Sí, solo pague $199 al mes por la EcoSport nueva. Arriende el deportivo 2019 Ford Mustang por solo $299 dólares al mes. Sí, solo pague $299 al mes por el Mustang nuevo. Además, obtiene 0% de interés por 72 meses en todos los modelos F-150 del 2018. 0% de interés por 60 meses en todos los H, Escape, Explorer, EcoSport, Expedition y Fiesta del 2018. Y 0% de interés por 60 meses en todos los Fusion del 2019. Aproveche la gran venta de remate en Central Ford junto al Freeway 710 Salida Firestone. ¿A dónde se va usted a comprar su carro este fin de semana? Yo le recomiendo que me venga a visitar aquí a mi nuevo rancho, Central Ford, donde tenemos el carro que usted anda buscando al precio que usted quiere pagar. Y donde lo atendemos como usted se lo merece antes y después de su compra. Miren lo que traigo aquí, un 2015 Ford Fusion. ¿Sabía usted que el Fusion es el carro mejor y más vendido de la Ford? Si no lo sabía, ya lo sabe. Si usted va manejando en la calle, mire, aquí va un Fusion, acá va otro Fusion. Donde quiera los ve. De nuevo, 2015 Ford Fusion y donde usted va a pagar únicamente $215 dólares al mes. No tiene crédito. Yo le voy a dar crédito. Tuma el crédito. Yo le voy a restablecer su crédito. Lo he hecho por 40 años. Así es de que vengan a visitarme este día aquí a Central Ford. Amigos, ya saben que Central Ford es la casa del inventario. Así que tenemos más de 200 vehículos para que tú puedas escoger ese carro que se acomoda a tu vida. ¿Qué tal si tienes una familia grande o te vas de compra mucho tiempo? Pues este 2014 Honda Odyssey tiene espacio para 8 pasajeros y, ¿por qué no? Para muchas compras. Pues te lo puedes llevar el día de hoy por tan solo $325 al mes y un pequeño enganche de $500 dólares. Esto y mucho más solo aquí en Central Ford. Llama ya al teléfono en pantalla. Vámonos a las especiales a Central Ford allá con Bobby Colón. Miren nomás lo que traigo aquí. Se me hace que en este sí se equivocaron, pero esta vez no fui yo. Miren lo que traigo aquí. Un 2014 Ford Houston y el precio de $8,995. Se me hace que sí se equivocaron, pero no le hace. El que va a ganar es usted. $2014 Ford Houston por únicamente $8,995 dólares. Parece mentira. Esto pasa únicamente en Central Ford. ¿Cómo va a ser los paguitos? Únicamente $139 al mes. $139 al mes, pero recuerde que este especial no va a durar. Así es de que si a usted le gusta, háblenme inmediatamente y yo se la guardo. Amigos, ya saben que estamos fácilmente localizados aquí en Central Ford. Estamos en la salida Firestone del Freeway 710, así que no tienen excusa de venir a visitarnos el día de hoy. Estamos aquí con muchos especiales. Ya saben que tenemos un gran inventario solamente para que tú elijas el carro que tú quieras el día de hoy. ¿Qué tal este 2016, así rojo como mi falda, Ford Taurus, tan solo $265 al mes, con un pequeño enganche de $500 dólares. Aprovecha hoy día. Hoy es el mejor tiempo de que tú te lleves el carro que tú quieres. Llama ya al teléfono en pantalla. Te esperamos aquí en Central Ford. Continuamos, mis amigos, con más especiales. Recuerde que todos los días tenemos especiales aquí en Central Ford. Y si no hay especiales, usted venga y ponga el especial. Usted venga y escoja el carro que a usted le guste, le ponga el precio. Si es razonable, no le vamos a decir que no. Como siempre digo, lo más es que me deje un dólar de ganancia para darle de comer a mi caballo. ¿Qué? ¿Cómo come ese animal? Mire lo que traigo aquí. 2017 Nissan Versa por el pequeño precio de únicamente $9995 dólares. Ahí sus paguitos, únicamente $155 al mes, con el pequeño enganche de $500 dólares. De nuevo, 2017 Nissan Versa, $9995. Paguitos $155, su enganche, $500 dólares, nada más. Amigos, recuerden que en Central Ford trabajamos con muchos bancos, así que es muy fácil obtener buen crédito o obtener un préstamo, ya sea que tengas mal crédito o un crédito no muy bueno. Ven hoy mismo aquí a Central Ford, aquí te vamos a ayudar para que te puedas llevar ese carro que siempre has querido. Aprovecha de nuestro gran inventario y si te gusta la modernidad interior de piel, acta, tecnología, eso se ve como un carro bien futurístico, pues te cuento que este 2017 Chevy Impala puede ser tuyo el día de hoy por tan solo $265 al mes. ¿Qué tal? $265 al mes, presten mucha atención, llaman ya al teléfono en pantalla o te esperamos aquí físicamente en Central Ford. Continuamos mis amigos, invitándolos para que nos vengan a visitar en este fin de semana, para que vean la amplia selección de autos usados que tenemos. Recuerde que nuestros precios en los autos usados comienzan desde $7,995. Y aquí están las pruebas, aquí traigo un 2015 Ford Fiesta equipado completamente con unas poquitas millas, su precio es únicamente $7,995. Y como siempre, con el pequeño enganche de $500, sus paguitos le van a salir únicamente de $125 al mes. Les sigo recordando a usted, mi amigo, que si llegó a Central Ford y no le gustó este especial o ya se vendió porque está en la previa de venta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted ponga el especial, usted ponga el precio, si es razonable, yo no le voy a decir que no. Todo lo único que quiero es que me deje un dólar de ganancia para darle de comer a mi caballo, porque ¿cómo, cómo, cómo come ese animal? Así es de que, venga y llévese este 2015 Ford Fiesta por $7,995 y sus paguitos $125 al mes. De nuevo, this is for you. Ahora es el mejor momento para comprar un auto nuevo en Central Ford. Los autos nuevos vienen con incentivos y reembolsos de fábrica de hasta $5,500 en modelos selectos. Además, más bancos están dispuestos a ayudarle a financiar su compra en un auto nuevo con intereses desde 0%. Y Central Ford trabaja con usted para que se lleve un auto nuevo con un enganche bajo o con cero de enganche. Y ellos se acomodan dándole un pago mensual que se ajuste a su presupuesto. Venga a Central Ford y compre o arriende un auto nuevo hoy mismo. Más de 40 años sirviendo a la comunidad latina. ¿Se acuerda de esto? Las mafias de la ciudad se están matando entre ellos. Dejan tirada la droga y se llevan el dinero. Y así como antes, seguimos trayéndoles a ustedes los mejores precios de todo el sur de California aquí en Central Ford. Llega la gran venta de remate a Central Ford con grandes ahorros. Arriende la dinámica 2019 Ford Escape por solo $219 dólares al mes. Si, solo pague $219 dólares al mes por la Escape nueva. Arriende la moderna 2019 Ford Edge por solo $329 dólares al mes. Si, solo pague $329 dólares al mes por la Edge nueva. Además, obtienes 0% de interés por 72 meses en todos los modelos F-150 del 2018. 0% de interés por 60 meses en todos los Edge, Escape, Explorer, EcoSport, Expedition y Fiesta del 2018. Y 0% de interés por 60 meses en todos los Fusion del 2019. Aproveche la gran venta de remate en Central Ford junto al Freeway 710 Salida Firestone. Son muy flexibles en la cuestión del Down PM. En ese momento traí ellos $100 dólares y salí manejando el vehículo que me gustó. Otro que se equivocaron. Miren nomás, 2017 Ford Fiesta por únicamente $8,995. En este sí que la regaron. 2017 Ford Fiesta por únicamente $8,995. Parece mentira. Pero bueno, ya si a usted le tocó, usted es el ganador. Miren los precios, miren qué precios, miren qué pagos. Únicamente $139 al mes. $139 al mes por este 2017 Ford Fiesta automático. Hay recondicionado todas las extras. El precio, únicamente $8,995. Este no va a durar. Apúrese porque no va a durar. Recordándoles a ustedes, mis amigos, que tenemos el mejor y el más fácil financiamiento para usted. Si usted no tiene crédito, le vamos a dar crédito. Y si tuvo mal crédito, vamos a tratar de restablecerle su crédito. También recordándoles a ustedes que si tiene un carro que hace un año o dos años que lo compró, ya no lo quiere, ya se aburrió, tráigaselo. Vamos a tratar de pagar su cuenta que existe y abre una cuenta nueva con nosotros y tan, tan carro nuevo. Lo que traigo aquí es un 2015 Ford Focus equipado completamente, unas poquitas millas. El precio es únicamente $11,995. ¡11,995 dólares! Y con el pequeño enganche de $500, sus pagos son únicamente de $185. Vengan a visitarme, ¿dónde estamos? En la esquina de La Fareston y de La Garfield, junto al 710 Freeway. La salida es La Fareston, en la bonita ciudad de Southgate, Zacatecas. Así es de que, mis amigos, yo los espero mirar este día aquí, en Central Ford. Y llegaron las especiales desde Central Ford, mi nuevo rancho. Mis amigos, Babi y Colón, como siempre, invitándolos a ustedes que me vengan a visitar. Invitándolos para que vengan y compren el carro aquí conmigo, donde yo los atiendo como a usted se lo merece. Como lo he hecho casi 40 años, mirenlo, cuando tenía el pelo negro todavía. Miren lo que traigo aquí. Aquí traigo un carrito que le da más de 50 millas por galón. Este es el Focus eléctrico que le llaman. Es del 2014, con unas poquitas millas. Su precio es únicamente 10,995 y sus paguitos, 169 al mes, con el pequeño enganche de 500 dólares. Así es de que, este carro es para usted. Vengan a visitarme este día. Ya sabes dónde estamos. Y si quieren mirar lo que tenemos en inventario, visítenos en nuestra página de internet, que ahí está en su pantalla, para que vean cuántos y cuántos caballos tenemos de venta aquí, en Central Ford. Mis amigos, Babi y Colón, aquí de Central Ford. Recuerde que siempre les digo, yo donde estoy, vendo carros de todas las marcas y de todos los modelos. Y aquí están las pruebas, miren lo que traigo aquí. El carro mejor y más vendido de la Toyota. Un Corolla, bien equipado, con unas poquitas millas, casi nuevecito. Es del 2017, automático, con todas las extras. Sus paguitos le van a salir únicamente de 215 dólares al mes. Sí dije bien, 215 dólares al mes. Y como usted siempre piensa, 3 mil, 4 mil dólares, vean las letritas chiquitas. Eso lo dice la competencia. Usted lo único que necesita son 500 dólares, más su taxi, su licencia, con su crédito a probar. Recuerde, ¿cuánto trae con usted este día? ¿No trae los 500 dólares? ¿Trae 100, 200? ¿Quién es el carro? Yo le voy a dar tiempo para que me traiga el enganche. Eso es lo que yo hago aquí donde estoy. Le ayudo a la gente en sus facilidades del enganche. Traiga lo que traiga, yo les entrego el carro y les doy tiempo para que me traigan el enganche. Eso pasa únicamente aquí en mi nuevo rancho, Central Ford. Recuerde, 2017 Corolla. Usted paga únicamente 215 al mes. Continuamos, mis amigos, haciéndole la invitación para que nos vengan a visitar este fin de semana a donde tenemos el carro que usted anda buscando al precio que usted quiere pagar. Mire lo que trae aquí. 2015 Ford Focus equipado completamente. Lléveselo a casita y va a pagar únicamente 10,995 dólares. Con el pequeño enganche de 500 dólares, sus pagos le van a salir únicamente 169 al mes. ¿No tiene crédito? Yo le voy a dar crédito. ¿Tú mal crédito? Yo le voy a restablecer su crédito. Por teléfono lo puedo hacer sin ninguna obligación, sin ningún compromiso. Hábleme, pregunte por un servidor, Babi Colón, que yo los voy a atender. Bueno, recuerde, 2015 Ford Focus por 10,995 y sus pagos 169 al mes. Este es para usted. Durante la temporada de impuestos, venga a Central Ford y use su cheque de reembolso del Income Tax para comprarse cualquier auto nuevo o usado, o para darlo como enganche, aunque aún no haya recibido su cheque. Solo traiga una copia de sus Income Tax y salga manejando ya. Central Ford, junto al Freeway 710 en la salida Firestone. Llega la gran venta de remate a Central Ford con grandes ahorros. Arriende la familia 2019 Ford Explore por solo 379 dólares al mes. Si solo pague 379 al mes por la Explore nueva. Arriende la 2019 Ford F-150 por solo 319 dólares al mes. Si solo pague 319 al mes por la F-150 nueva. Además, obtiene 0% de interés por 72 meses en todos los modelos F-150 del 2018. 0% de interés por 60 meses en todos los H, Escape, Explorer, EcoSport, Expedition y Fiesta del 2018. Y 0% de interés por 60 meses en todos los Fusion del 2019. Aproveche la gran venta de remate en Central Ford junto al Freeway 710 salida Firestone. Hola, les saludo a su gerente de ventas de Central Ford. Llevo más de 15 años sirviendo a nuestra comunidad. He ayudado personalmente a cientos de familias a obtener el mejor trato en la compra de su auto. Si usted vive en la ciudad de Montevideo, Long Beach, Downey, Whittier, Bell Gardens, visítenme y yo con gusto los atenderé. Vengan a visitarnos aquí a Central Ford. Ya saben la dirección o también llámenos al teléfono en pantalla. Y recuerden, este fin de semana vamos a tener un especial, súper especial, en carros nuevos y seminuevos. Así que no pierdan esa gran oportunidad. Si te gustó algún carro que viste hoy, ya saben que tenemos muchos más especiales y muchos más carros. El mejor inventario aquí en Central Ford. Así que llama ya al teléfono en pantalla. Y aquí te esperamos este fin de semana. Ven a Central Ford, tu central de precios bajos. ¿Quiere reservar un auto que vio en este programa? No espere y llame ya. ¿Quiere saber si su crédito califica? Llámenos ahora mismo. ¿Quiere saber cuánto vale su auto usado? Llámenos ya. ¿Quiere hacer una cita? Llame al número que aparece en pantalla. ¿No vio el auto que quiere? Llámenos para saber si lo tenemos. ¿Tiene alguna otra pregunta? Llame ahora mismo a Central Ford. Llame hoy 710, salida Firestone. ¡Chau! Llame hoy 711, salida Firestone. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.